Para el día de hoy hay un pasaje de la Escritura que me gustaría compartir con todos vosotros y se encuentra en la Biblia, en el libro Segundo de Crónicas, en el capítulo 33. Si usted tiene una Biblia a la mano, búsquela y vamos a abrirla en el libro Segundo de Crónicas, en el capítulo 33, es la historia de un hombre muy malo, muy malo, que se llamó Manasés. Leemos la palabra del Señor, en el libro Segundo de Crónicas, capítulo 33. De doce años, dice la Escritura, era Manasés cuando comenzó a reinar. Y cincuenta y cinco años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo, dice la Escritura, ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequía, su padre, había derribado, y levantó altares a los bajales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. No todos los hijos salen buenos hijos. Hay hijos de padres muy buenos, que salen muy maletos. Siempre, yo recuerdo, ayer en mi pueblo de Juana Díaz, había un refrán que decía, de tal palo, tal astilla. Pero no es verdad, hermano. La Biblia es la verdad, los refranes no. Y yo sé de muchachos muy buenos que han salido de padres muy malos, y muchachos muy malos que han salido de padres muy buenos. Manasés tenía un padre estupendo. Se llamaba Ezequías. Fue uno de los reyes más espirituales que tuvo el pueblo de Israel, específicamente Judá. Un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre extraordinario. Yo estoy seguro, no tengo por qué dudar, que Ezequías fue tremendo padre. Pero tuvo un hijo, que ya a los doce años, cuando tomó las riendas del gobierno, del reino, allí en Judá, comenzó a vivir de manera negativa. Todo lo que hizo su padre, este muchacho, lo echó atrás. Es como dicen muchos hijos, todo lo que papi hizo está mal. Por tanto, yo tengo que hacerlo bien. Este era el tipo de muchacho que era Manasés. Ezequías había echado fuera, había destruido todos los símbolos idolátricos allí en Jerusalén. Pues Manasés los restauró de nuevo. Manasés volvió a meter las estatuas en el mismo templo en Jerusalén. Todo lo que su padre había destruido en el nombre de Jehová, este muchacho lo empezó a restaurar en el nombre de los dioses falsos. Y dice la Escritura, Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, en el mismo templo de Dios. Allí metió altares de cuanta deidad falsa había. Yo quiero decirte una cosa desde ahora, desde antes de que empecemos a entrar en este tema precioso de este hijo ingrato. Este muchacho, hermano, no te equivoques, este muchacho era un elegido de Dios. Era un escogido de Dios. Es que él no lo sabía. ¿Tú sabes el problema con muchas personas que se comportan impiamente? Realmente, muchos de ellos son almas de salvación. Son escogidos, como dice la Escritura, desde antes del fundamento del mundo. Tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, desde el fundamento del mundo. Pero ellos no lo saben. No han recibido una palabra como esta, que estamos dirigiéndole a ellos, para que se den cuenta quiénes son. Hay gente que vive como vive porque no sabe quiénes son. Necesitan que alguien se lo diga. Por eso es que esta palabra va dirigida a aquellos que son de Cristo y que a lo mejor no lo saben. Que andan por ahí disfrazados de manasés. Y sin embargo, en su corazón, son tremendos ezequías. Por tanto, desde ahora te lo digo, no podemos juzgar por las apariencias. No podemos juzgar a una persona en base a lo que vemos necesariamente en su exterior. No podemos juzgarlo, porque tú no sabes lo que hay dentro. En un tiempo, dice la Escritura, andábamos sin Cristo y sin esperanza. Y ahora estamos los más convertiditos, y yendo a la iglesia y cantando coritos. Pero yo quisiera que tú me hubieses visto a mí cuando yo tenía 20 años. Jamás me hubiese yo sentado delante de una cámara de televisión a hablarte de Jesucristo. Yo me burlaba de los ministros, me burlaba de los curas, no respetaba a Dios. Mi vocabulario siempre estaba sazonado con blasfemia para el Dios viviente. Y sin embargo, pues ahora soy pastor. Ahora estoy aquí lo más bien vestidito, delante de ustedes, trayéndote la palabra del Señor. Señor, hermano, no podemos juzgar por las apariencias externas. Juan el Bautista se vestía de piel de camello y estaba en el desierto, y en el desierto uno no huele bien. Si lo hubiésemos visto hoy, diríamos que ese es un loco que salió de por ahí, de un lugar de eso. Y sin embargo, hermano, era un profeta y no ha nacido hombre del vientre de una mujer más grande que Juan el Bautista, dice la Escritura. Tenemos que tener cuidado cuando juzguemos. Manasés era un muchachito malcriado desde que tenía 12 años. Era maleto, le gustaba hacer daño. Fue mal hijo y luego fue mal padre. Y sin embargo, era un hijo de Dios. Era uno de esos sobre los cuales el Señor tiene su mirada puesta. Quizá tú estés andando por ahí metido en droga, ¿sabe Dios en qué? Y sin embargo, lo que no sabes es que posiblemente seas un señalado, un escogido de Dios que se va a manifestar quizá como producto de este programa de televisión. ¿Qué te parece? Acompáñame en la discusión de esta palabra. Y dice la Biblia, edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Este hombre, desde muchacho, era un idólatra consumado. Él no respetaba a Dios. Usó la casa de Dios y ahí puso los altares de acera. Y puso los baales. Y puso cuanta estatua había. Todo lo que su padre había destruido, él lo volvió a reivindicar. ¿Qué te parece? El que lo hubiese dicho, hubiese dicho, ese es un hijo del diablo, ese Ezequías, oye, ese no puede ser hijo de Ezequías, ese no llega ni a primera base en el cielo. Y sin embargo, hermanos, más tarde tú verás lo que ocurrió con ese muchacho malo. Seguimos. Y dice la palabra, Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Imón y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Dice la palabra. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. En el tiempo de hoy, diríamos que llamaba a las líneas 900 de los psíquicos, de que iba a las discotecas, de que blasfemaba, iba a la iglesia mal vestido, si iba y si iba era burlarse, todo este tipo de cosas. Eso es el moderno manasés. Yo sé que a medida que vamos leyendo, en tu mente se está formando una imagen. Quizás tú conoces algún manasés y sabes que quizás estamos hablando de él. Dice la palabra que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Este hombre colmó la copa de Dios, hermano. ¿Qué te parece? Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel. Pondré mi nombre para siempre. Ahí mismito puso él la imagen de esta diosa falsa. Dice la palabra. Manasés, pues, dice el versículo 9. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Dice que los hizo extraviar para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. El daño que nosotros podemos hacer, hermano, va en proporción directa con la posición que ocupamos. Mientras más alto estemos en la escala social de valores, en la escala religiosa, más daño podemos hacer. Como cristiano yo te digo, los ojos de todo el mundo están puestos en ti. Mucha gente te está mirando sin que tú lo sepas y hacen no lo que tú dices, hacen lo que tú haces. No podemos divorciar nuestra vida cristiana de nuestra vida pública. No podemos ser tremendos pastores, santurrones en la iglesia y ser unos diablos en la casa. Porque el mundo no va a hacer lo que tú haces, lo que tú dices. El mundo va a hacer lo que tú haces, lo que tú vives. Manasés, con su comportamiento, hizo extraviar a la gente de Jerusalén, a los hombres y mujeres de Dios. Quiero que el tiempo me traicione en este día porque quiero completar el pensamiento para que Dios te bendiga ricamente a través de esta palabra. De manera que Manasés, con su comportamiento, hizo que se extraviara mucha gente. Qué cosa terrible, hermano, cuando por nuestro comportamiento mucha gente haya tropiezo en la vida. Yo te confieso que mi comportamiento no siempre ha sido el mejor. Yo también he tropezado mucho en la vida y lamentablemente tengo que admitir que mucha gente tropezó y ha tropezado y quizás seguirá tropezando por causa mía. No porque yo quiera, hermano. Es que mientras estemos en este cuerpo de carne, la Biblia dice que esta carne es esclava del pecado, aunque con el Espíritu le servimos a Dios. Que no siempre hacemos lo que queremos hacer. Que no siempre hacemos el bien que queremos hacer. A veces queremos hacer el bien y nos sale mal. Queriendo sonreír a veces nos sale algo que ofende a los demás. Por tanto, no eres tú el único que ha fallado. Todos fallamos. Por eso la palabra del Señor en este programa Tiempo de Restauración es para restaurar al que ha fallado. Manasés hizo extraviarse al pueblo de Dios y Dios dijo hasta aquí llegaste. Todo te lo voy a tolerar excepto una cosa que le seas tropiezo a mis pequeñitos. Porque más te valiera amarrarte una rueda de molino al cuello y lanzarte a la profundidad del mar que serle tropiezo a uno de estos pequeñitos que ha puesto en mí su confianza. como creyentes hermanos. Tenemos una gran responsabilidad una gran responsabilidad por aquellos que nos están mirando. Manasés hizo extraviarse al pueblo de Dios de manera terrible. Y seguimos leyendo la palabra del Señor. Dice la Biblia Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo mas ellos no lo escucharon. Dios le habló a Manasés pero ellos no quisieron escucharlo. Se colmó la copa de Dios. Dios le mandó un mensaje a Manasés mira está bien ya hijito está bien ya. Hay veces que Dios advierte por medio de profetas por medio de tus amigos por medio de tu esposa de tu mamá de tu papá de tus hijos. Dios tiene muchas maneras de advertir. Quien sabe a lo mejor este programa es una advertencia para un Manasés que ha colmado la copa de la ira de Dios y Dios le está mandando un último mensaje antes de que venga la disciplina. La Biblia dice no desprecies la disciplina del Señor porque el Señor a quien ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Manasés era un hijo de Dios él no lo sabía se estaba comportando como un impío pero era un hijo de Dios y por eso Dios lo llamó a capítulo le advirtió está bien ya pusiste imágenes en el templo y te lo toleré pasaste tus hijos por el fuego los hiciste sufrir como nunca habían sufrido y te lo toleré pero no te voy a tolerar que seas tropiezo para mi pueblo lo llamó a capítulo pero él no quiso obedecer. sigue diciendo la escritura por lo cual Jehová trajo contra ellos contra Manasés y su pueblo los generales del ejército del rey de los asirios los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. El resultado del mal comportamiento de este hijo de Dios fue la disciplina el castigo de Dios de ser el rey sobre todo el pueblo de Dios sobre Judá en Jerusalén en la casa del gran rey en la casa de Dios este hombre salió de allí con grilletes como un esclavo como un vil prisionero a Babilonia se había dedicado a jugar con los ídolos a la casa de los ídolos lo llevó el Señor y no a un palacio en el lugar más profundo del calabozo más profundo más húmedo y más sucio de Babilonia allí fue a parar el gran rey Manasés el que había nacido en cuna de reyes es posible que yo le esté hablando en este momento a un Manasés que nació en cuna de reyes pero no supo no supo valorar la riqueza de gracia que Dios le había dado y por su comportamiento porque es un hijo de Dios y Dios no lo puede dejar perder así como así Dios ha permitido que vaya cautivo a Babilonia al lugar de la tortura a comer agua de angustia y pan de aflicción al sufrimiento donde no hay cariño donde no hay amor cuando este hombre se vio allí en Babilonia metido en un calabozo hermano cuando este joven todavía se vio metido en esa situación entonces entonces vino a su mente y a su corazón el convencimiento de quien era él le pasó como al pródigo y que hago yo comiendo algarrobas aquí si en la casa de mi padre hasta los labriegos comen mejor que yo que hago yo aquí sabe ese convencimiento viene tarde o temprano aquellos que son los hijos de Dios hermano que si Dios tiene que molerlos si Dios tiene que azotarlos con varas de hombres los azotan porque es quizá la única manera en que ellos vienen al conocimiento de quienes son y en el último análisis hermano que importa que suframos un poquito con tal de heredar la gloria celestial pues Manasés comenzó a sufrir y dice la palabra más luego que fue puesto en angustias usted se imagina en angustias oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres Manasés orando usted se imagina un Manasés orando pues oró dice la palabra oró tarde o temprano los hijos de Dios oran hermano tarde o temprano su naturaleza interior brota se deja ver ya sea en el sufrimiento en la aflicción lo que Dios escoja hermano para mutilar esta carne y que salga esa naturaleza divina que hay en los hijos de Dios este hombre en la cárcel y en el sufrimiento otros blasfeman cuando son azotados otros blasfeman de la potestad de superiores cuando son puestos en prisiones y en sufrimiento pero los hijos de Dios hermano el dolor obra en los hijos de Dios de tal manera que comienzan a orar y a alabar y a llorar ante la presencia del Dios Santísimo yo le doy gracias a Dios hermano porque Dios ha tratado con mi vida de esa manera y yo sé que con la vida de muchos creyentes no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos cuando lo perdemos entonces lloramos y entonces clamamos muchos dicen ah ahora si en la cruz clama cualquiera como dicen allá en el campo y claman a Santa Bárbara cuando truena hermano el hijo de Dios hecho a la semejanza de Dios cuando lo aprietan y lo quebrantan el perfume sale perfume de Cristo porque en su interior lo lleva desde antes del fundamento del mundo la Biblia dice que Manasés comenzó a orar fue puesto en angustias y comenzó a orar amado cualquiera diría que la oración de un impío como ese no podía pasar del techo de la cárcel pero para sorpresa de muchos la oración de aquel hombre llegó al cielo yo me imagino a los ángeles corriendo para arriba y para abajo Manasés está orando que Manasés que si Manasés está orando que ese impío el diablo está orando si está orando y su oración ha llegado y la Biblia dice y habiendo orado a él fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios hermano que cosa más maravillosa en lo profundo del calabozo este hombre que lo que había hecho era maldecir a Dios en su vida comenzó a orar por su mente comenzó a pasar la imagen de sus hijos que había pasado por el fuego las blasfemias que había dicho las cosas que había hecho en contra de un Dios Santo y empezó a gemir y a llorar con gran angustia humillado grandemente delante del Dios de sus padres la Biblia dice que Dios oyó la oración de Manasés oye Dios oye la oración tuya tú estás pasando la mal en este momento abandonaste el camino del Señor te has comportado en la vida como un Manasés ora a Dios no importa lo malo que hayas hecho no importa que seas un elegido blasfemo no importa Dios escucha la oración de aquel que clama clama a mí y yo te responderé dice el Señor escuchó Dios la oración de Manasés y la Biblia dice que lo restauró a su reino Dios restaura Dios pudo haberle dicho a Manasés bueno Manasés tú oraste está bien perfecto pero vete ahora a barrer las calles de Jerusalén no Dios no es como el sistema religioso de nuestros días Dios oyó a Manasés lo perdonó totalmente y lo restauró a su reino para rey había nacido y rey tenía que ser fue hijo una vez y sería hijo para siempre gloria al Señor Dios no le iba a quitar el título trátame como uno de tus jornaleros no puedo porque tú eres mi hijo toma el anillo de oro toma la túnica toma el regalo grande vamos a matar el becerro hermano ese es Dios es el que te sostiene el que oye tu oración yo quiero amado hermano me quedan poquitos minutos pero yo quiero decirte de lo profundo de mi corazón Dios restaura todo lo que pasó Dios puede tomar tu vida hecha a pedazos y Dios te va a levantar Dios es así Dios es bueno Dios es maravilloso Dios te levanta bendito sea el Señor por eso amado hermano en este día yo quiero darle las gracias al Señor por ser Dios tan bueno por haber restaurado mi vida por haber restaurado la vida de tantos por haber traído al trono de nuevo aquellos que salieron del trono Dios es así estimado a mí y hermano no quiero despedirme sin antes darte las gracias y hacerte un llamado a que claves a Dios para que en ti se manifieste el hijo o la hija de Dios la paz de Dios es contigo y con todos los tuyos el Señor te ama de manera especial recuerda no importa que estés hecho pedazos no importa que estés en el calazo Dios restaura lo que pasó vuelve a Jerusalén vuelve a sellar los muros caídos vuelve a levantar vuelve a levantar las grietas a sellar las grietas del templo la vida tuya comienza hoy Dios restaura lo que pasó gracias por ver el video